Para hablar acerca de la nueva cruz, ya estamos en contacto con la titular de la cartera de turismo de esta localidad, Jessica Tacacho. Muy buenos días. Jessica, te saluda Fabita Pérez. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Fabi. ¿Cómo estás? A vos y a tu audiencia. Un saludo. Nosotros muy bien. Es viernes, pero viendo estas imágenes, la verdad, nos perdimos el evento. Sí, estuvo muy lindo, muy lindo, la verdad. Bueno, te paso a contar. Dale. Bueno, ayer se había realizado ya la discusión de esto a las 21.30 que fue este encuentro, para poder reunir a toda la comunidad en la Reserva Natural Educativa Cerro de la Cruz. Y bueno, la verdad es que fue muy lindo. En realidad también soñó, digamos, justamente. Así que, pero estuvo, la verdad, muy concurrido. La gente se acercó, como estaba también de momento, que cambió el clima. Pero la verdad es que estuvo muy lindo. Bueno, se presentó la nueva cruz, digamos, ¿no? En realidad, en la gestión anterior se había sacado para una reparación y, bueno, después, bueno, se hizo cambiar para hacer una nueva. Y bueno, ahora tiene un sistema también incorporado para el desmontable, que es para poder hacer un mantenimiento y demás. Y bueno, bueno, la característica que tiene también es que, bueno, tiene las luces LED y que, bueno, van a estar mirando también de color. Así que, bueno, muy lindo es todo el hacer el acontecimiento. Así que se puede ver, sobre todo, se puede apreciar más en la noche. Claro, claro, sí. Ayer fue por eso mismo en la noche, para poder mostrar, ¿no? No, obviamente, ya la, digamos, la iluminada de la cruz. Así que, bueno, y después, bueno, ya tengo entendido que va a estar sincronizado también con lo que es el resto de la iluminación de la escalinata. Así que, bueno, próximamente ahí seguro que vamos a tener novedades. Bueno, ayer estábamos hablando con unos colegas de Buenos Aires en relación justamente a esta inauguración y decíamos, estas cosas fortalecen el turismo y generan más sentimiento de pertenencia a los habitantes, a los vecinos de la localidad. Claro, sí, sí. Sí, más que nada también por la historia también, ¿no? Antiguamente, igual, en su principio se realizaba lo que es la peregrinación y, bueno, casualmente también en algunos eventos y demás se suele realizar algunas caminatas también en algunas festas especiales. Así que la verdad es que, ¿no? Como símbolo de protección también tiene una historia que, digamos, ya más adelante seguramente vamos a estar realizando, digamos, un guiado específico con estas cuestiones informativas. Es lindo dar a conocer a la gente, a la comunidad, para que, bueno, sea más interiorizada, ¿no? Sobre la historia, cómo surgen las cosas también y, bueno, de qué manera también, porque también un concurso en algún momento también de la reserva en donde ganó una persona, un niño, para que sea el logo de la Sierra de la Cruz, así que eso también vamos a trabajar para poder seguir dándolo a conocer y no todo eso lo que implica la reserva, el área protegida en sí. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, y ahora se acercan los días más lindos en cuanto a materia meteorológica. Esto significa también que vamos a recibir turismo y también que estamos muy próximos al receso, ¿no? A las vacaciones de verano. ¿Cómo se están preparando en torno a esto? Sí, exactamente. Muy rápido está pasando esa etapa del año, pero bien, estamos perdonándonos bien. Ahora, justamente, estamos finalizando ya, tuvimos novedades, reuniones con provincias, con el área de capacitaciones, para, bueno, dar finalización a lo que es el curso de la formación de guías de sitios para la cuenca carbonífera, que ya empezó hace tres meses aproximadamente, de forma híbrida, y, bueno, se va a hacer la distancia final con prácticas en los atractivos para todos los días que se habiliten, así que eso va a dar una nueva alternativa, ¿no?, de opción para el servicio para el turista que podamos brindar estas personas que van a poder realizar este trabajo guiado y habilitado, ¿no?, con una credencial para, bueno, hacer de una forma más formal y profesional con todos los cuidados y responsabilidades que implican. Así que, bueno, vamos a estar seguramente concluyendo con eso en el mes de noviembre y también, bueno, estamos reactivando lo que es el área también que comprende el departamento, que es el área de conservación, sí, donde están los agentes de conservación, porque, bueno, es una manera más nueva, más independiente de lo que es turismo, acá en el mes de noviembre, y, bueno, vamos a empezar a trabajar con esa área donde se va a realizar lo que es el mantenimiento de los atractivos, los lugares, ¿no?, que están más alejados y demás también, para que, bueno, podamos brindar un mejor servicio al turista en cuanto a las condiciones de los lugares, así que, bueno, todo lo que es limpieza y mantenimiento del lugar y, bueno, todo lo que haya que hacer en los mismos y que esté faltando o el acondicionamiento, como ya lo dijo el Intendente, a la hora de venas, bueno, se va también a modificar y a reparar lo que es todo lo que es esta linata de las reservas y así, bueno, con más seguridad se puede realizar el atractivo. ¿Van a estar realizando caminatas guiadas desde el área? Sí, tenemos previsto ahora, con lo que es la habilitación de los guías, poder hacerlo de esa manera, un poquito como más informal, igualmente vamos a necesitar para hacer una capacitación de primeros auxilios y RCP, bueno, todo lo que es este, ¿no?, el sistema de, en los casos de, digamos, en estas zonas a veces, para prevención y todo lo que es un sistema, ¿no?, de evacuación o lo que sea para cuando surja alguna eventualidad, digamos, algún percance y, bueno, todos los agentes estén preparados y capacitados para que puedan, ¿no?, acompañar de esa manera y tener, bueno, estas herramientas que son importantes en estos casos que va a llegar a pasar algo en esas zonas aledañas y demás. En conjunto, seguramente, con el hospital, porque, bueno, ya estábamos en contacto y, bueno, ya para concluir esa capacitación. Así que, bueno, por el momento, eso es lo primordial, ¿no?, como capacitar el personal para, pues, derivar bastantes actividades que tienen que ver, no solo con eso, sino que también con futuras charlas a los establecimientos educativos también. Así que, bueno, estamos trabajando con lo que es la UMPA también para que, bueno, podamos interiorizar más mejor, poder constantemente realizar estas capacitaciones y, obviamente, trabajar con organismos y instituciones que, bueno, que, para hacer un complemento, ¿no?, y hacer un trabajo articulado y que el área esté preparada y, bueno, poder derivar distintas actividades para hacerlo. ¿Ustedes también vienen haciendo charlas con los establecimientos educativos, con los secundarios? Sí, en este momento, nosotros estamos dentro de lo que es el marco de una capacitación, de un programa, digamos, que está a cargo del profesor Pablo González, de la universidad. En esta etapa, bueno, está dividida y ahora están, digamos, se están realizando charlas por parte de alumnos de lo que es la carrera de turismo. Así que, bueno, ya estamos en la etapa final de lo que es este programa, ¿no?, que, digamos, estamos brindando estas charlas a los establecimientos educativos secundarios. Así que, bueno, ya va a concluir este mes también. Así que, bueno, con varias cositas ahí por delante y ahora justamente también recibiendo próximamente alumnos de las carreras de turismo de las universidades de la Unidad Academia de Río Turbio, Río Gallegos, que, bueno, van a poder realizar sus tareas profesionales en la oficina de turismo para que, bueno, puedan complementar su práctica, ¿no?, en las materias que comprenden. Así que, bueno, vamos a estar recibiendo y realizando con ellos un plan de trabajo y, bueno, siguiendo un trabajo articulado para que, bueno, puedan transitar esa instancia. Qué bueno, qué bueno. Volviendo al tema de La Cruz, ¿sabés que estaba calculando, digo, casi dentro de un mes es el aniversario de la localidad? Y el intendente, aún así, prefirió ayer realizar esta inauguración y no utilizarlo como un gesto político, una inauguración, sacarle provecho político, digamos. Y eso habla bien también de tener en cuenta esto, las necesidades y priorizar a la comunidad, ¿no? Sí, 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 digamos, si bien seguramente que hay alguna proyección en cuanto también al marco del aniversario, pero sí, lo bueno es que, bueno, esta gestión, digamos, se caracteriza también por, ¿no?, quizá, a ver, sí está la cuestión política, pero, este, cuando es necesario y las cosas, bueno, surgen de manera espontánea, bueno, ya hay que como continuar, ¿no?, entonces, este, bueno, eso es importante porque también hace que podamos seguir avanzando y, bueno, todo lo que haya que hacer o tener este listo, todo lo podamos hacer para, bueno, continuar. Así que, bueno, y darle, obviamente, sí, el lugar al aniversario que es muy importante y, bueno, y además, seguramente ahora vamos a tener reuniones para lo que es el programa del marco del aniversario, así que, seguro, ya va a haber algunas novedades más para, bueno, poder contar. Así que, bueno, desde el área del turismo, bueno, estamos dispuestos para todo, para las actividades, todo lo que haya que apoyar en el sentido de la organización, así que, bueno, no hay ningún problema en ese sentido y, bueno, la idea, bueno, es eso, poder, este, brindar, este, ahora próximamente que vamos a tener el aniversario, también en el, en ese marco, también creo que vamos a estar finalizando y, pues, siguiendo también la visita del Secretario del Estado de Turismo a la provincia para, para el turismo, para, bueno, para que pueda concurrir a aniversario. Así que, bueno, algunas cositas que sí ya están medias concluidas y otras quizá todavía para cerrar. ¿Ustedes se pudieron reunir con el nuevo, nuevo Secretario del Estado de Turismo? Sí, bueno, este, yo lo conocía desde, digamos, lo conocíamos desde las reuniones de, estaba como director, de, digamos, de, ¿no?, de turismo en la provincia y estábamos con reuniones en lo que es la capacitación, de esto de días de, como, de días de sitio y, bueno, recientemente asumió como Secretario del Estado de Turismo y, bueno, pudimos compartir en la agenda internacional del turismo también contacto con él, así que, bueno, la verdad que no, pero es muy pre-expuesto. La verdad es que siempre se lo sé para, para lo que no es necesario. Más que nada nosotros, con reuniones como también vecinos emergentes y próximos, digamos, de una localidad a otra. Así que, no, no, la verdad que un apoyo, la verdad que bastante, bueno, porque es necesario, además, de nuestros vecinos, ¿no?, que se necesita ese apoyo y más, digamos, referente, digamos, ¿no?, del turismo en la provincia como ahora, digamos, lo es el. Bien, claro. Bueno, y seguramente va a estar acá, calculo yo, que para el aniversario del pueblo, igual falta más de un mes. Sí, falta un poquito, sí. Sí, sí, igual, sí, tengo entendido que sí, así que, bueno, en ese marco vamos a estar finalizando, justo justo en esos días, lo que es la formación de sitios con las capacitadoras, que van a venir aproximadamente entre tres y cuatro días, así que vamos a estar seguramente, pues, tratando de novedades a ustedes, igual, para que puedan seguir, y, bueno, y algo tan importante, ¿no?, como nunca, digamos, ha surgido esto de tener guías habilitados para el turismo, ¿no?, entonces, es algo que, bueno, que podamos después recomendar a la comunidad o al turismo mismo, este, o a las agencias de renuncia taxis, cuando a veces, de hecho, reciben a las turistas y, por ahí, ¿no?, la información es buena para que puedan tener la mano y puedan recomendar a través de un listado de guías habilitados y que puedan realizar esta actividad para ellos en la acera.